Ahora me toco a mi cambiar Si te mando a andar con gata nueva Repartir el corazón sin tanta pena Y ahora te digo good bye Muy complicado No tenes miedo que decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ay que rico Y ahora te digo good bye Muy complicado Canta conmigo Tú me partiste corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay que ver mi mano Ahora puedo regalar Y aquel, y aquel Que me regalé sin cual nada me Y una vez yo Yo no guardo ni el dinero Ni día guarda rencor Vos de vacilo primero A su caso acabo Tres, dos, como No tengo miedo que decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Como dice baby Y ahora te digo good bye So y ya está Y ahora tú Canta conmigo Tu me partiste corazón De mi corazón Y el amor no hay que ver mi mano Aún Ahora puedo regalar ¡Gracias!